Me muero, a ver, me cago en Dios, para aquí, están todos los 9 cuartos, están todos los 9 cuartos, están todos los 9 cuartos, están todos los 9 chabando por ti ¿Qué dices? Lo que... ¡Hostia! ¡Hostia, sí dices, hostia! ¡A ver, Racha! ¡Ay! ¡Aquí, luchándote! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ay, pelón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, animales! ¡De compañía! ¡Hay que luchar! ¡Vamos para arriba! ¡No, no! ¡Somos corzos! ¡Vamos corzos! ¡Arriba, me cago en Dios! ¡No hay que esto pinchar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, corzo! ¿Qué? ¡A ver, jabalí! ¡Somos corzos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, corzo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, chaval! Tenía un mareo... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, qué gente la unión! ¡Parece! ¡Qué clase de guía cabrón eres, tío! ¡Venga, jo, diabos! ¡Que te quito a sentar! ¡Mira qué chete! ¡Joder, tío! ¡Que! ¡Parece! ¡Cómo era! ¡Os no habéis tanto como tú! ¡Mira sé qué 911! ¡Esta ha intentado! ¡Con un empresario! ¡Venga, arriba, corzos! ¡Aquí os jodemos todos esos ríos! ¡Venga, perrios! ¡Voy volve a echar! ¡E vos me cambia! ¡Se has aprendido el punto a ahora! Tía, cuidado que tiene un machazo como un piano ahí, de la misma. El macho va a dar el contrato, eh. ¡Corto! ¡Arriba, hostia! ¡Ay, qué lube! ¿Pues gracias de corto somos, ah? ¡Ay, qué aburra vos! Y machazo como un piollo.